¿Estás despierta? Juanjo, necesitamos hablar Un cabecito primero Un cabecito primero Tómame, déjame Pero no me pidas que te creo más Cuando llegas tarde a cansar No tienes por qué preguntar Me quiero pa' muerte a leña de otro hogar Tómame, déjame No estoy despierta, déjame soñar No me dices en la frente Sabes que te oí llegar Y tus besos no había culpabilidad No me pidas Porque callo y miro al cielo Porque no, no me debes llorar Y te sientes cada día más pequeño Y espérame y mirarla en tu mirada Perdóname, perdóname Si en algo que quiero eres tú Perdóname Si los celos te han dañado alguna vez Si alguna noche la pasé lejos de ti En otros brazos, otro cuerpo y otra piel Perdóname Perdóname Si no soy lo que tú te mereces Si no valgo el dolor que has pagado por mi amecer Perdóname, perdóname Perdóname, perdóname Si hay algo que quiero eres tú Perdóname Perdóname Yo te miro porque cañas y miras al cielo Porque no, no me debes llorar Y me siento cada día más pequeño Y esquivo tu vida en mi vida Perdóname Tómame Déjame Déjame Ni te espío ni te quito libertad Yo si te has venido Te me vas a abandonar Pero antes de que empiece mi tarea Por mí, déjame que siempre trae contigo la verdad La cerquina, la mirada, trae contigo mi limpar Y es mejor que yo podré entonces llorar ¡Suscríbete al canal!